Nosotros somos felinos, Aurea Azul es de Nuevo León Levantemos las manos y que se escuche la afición Quizás hoy no ganemos, pero no le quita que festejemos Esta es la hinchada que no abandona, hasta que Tigre sea campeón Campeón, campeón, campeón Hermanos, este es un juego entre hermanos Todos juntos a rugir, no venimos a sufrir Hermanos, este es un juego entre hermanos El fair play es nuestra ley, y Tommy Boy sigue siendo el rey Somos libres y locos, de la universidad No somos muchos ni pocos, y el volcán es nuestro hogar Ahí nos vemos en la macro, si es que ganan estos vatos Vente a la party que no termina Y que Tigre sea campeón Campeón, 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 campeón No somos muchos ni carefules ¡Suscríbete al canal! Hermanos, este es un juego entre hermanos Todos juntos a rugir, no venimos a sufrir Hermanos, este es un juego entre hermanos El fair play es nuestra ley, y Tommy Boy sigue siendo el rey Hermanos, este es un campo entre hermanos Todos vamos a rugir, con el mariachi Hermanos, este es un juego entre hermanos Tú eres mi universidad, y cada día te quiero más ¡Suscríbete al canal!